Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a otro capítulo más de killer is dead episodio número 5 la devoradora de sueños vamos a entrar a la misión y bueno cliente desconocido nombre desconocido todo desconocido madre mía vamos a que trasera esta misión ya sabéis seguro que haya seguro que hay un montón de cinemáticas pero bueno vamos a entrar y a ver qué nos espera en este nuevo capítulo y bueno espero que os esté gustando la serie y soy de 5 la devoradora de sueños ya estamos jugando hostia raro estamos jugando chicos no me lo esperaba jugar ya tan pronto aunque estamos como en un sueño por así decirlo por como anda despacito como se ve se ve muy extraño se ve como borroso no es la pantalla de youtube se ve así borroso bueno pues a lo mejor ponía todo desconocido vamos a ver vamos a ver yo creo que me estoy creando me estoy viendo no 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 Mon-do, Mon-do,起きなさい Mon-do, Mon-do,起きなさい Que cosa más extraña, ¿no? Bueno, esto decir que pinta misión de paranoia Ya os lo digo Decía no puedo correr, eh Ah, estoy deseando que me dejen correr, pero no puedo correr Tengo que ir andando aquí a paso de tortuga, a paso de abuelo Pero bueno, no pasa nada Lo importante es que mirar la luna ahí como se ve Lo importante es que os guste el juego Y yo la dejé, me parece que... Es que no sé, fue aquí o más adelante donde lo dejé parado Pausado en la Playstation 3 A ver, hay que poder por todos los sitios ¿Para dónde sigo? ¿Para allá? Sí, yo creo que habrá que seguir recto hacia la luna Vamos, hubiese preferido que me hubiese metido en Cinemática de esa guapa GMT Y no a esto Que es andar, 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 andar Estoy todo el rato ahí, si me dejan correr, pero no A ver ¿Llegaré a algún sitio? ¿Aquí? ¿Qué es eso? ¿Una mesa? A ver Otra, a ver Otra, a pararlo ya ¿Qué? 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 Mira... Este es... No hay más camino No, voy a tener que volverme todo el camino Mira, está allí otra vez Cabritos Bueno chicos, gameplay de cómo andar, cómo saber andar La hostia puta Ah, ya ha caído algo Vamos a ver qué es Dios, estoy desesperado por no poder correr Vamos mundo tío Va, 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 va sin prisa Va sin prisa Cuando suba el vídeo a Youtube lo voy a rebobinar Esta parte Hostia, si quien era Vale, hostia, a veces pega unos cambios de cámara que no veas Ay, que desaparece el camino ahora Cállate, cállate Seguro si me quedo quieto me muero Ay, ay No, no me muero ahora Hasta que no paso no desaparecen Creo Vamos Bueno, de momento está siendo un juego un poco extraño Bueno, extraño es poco el capítulo este Vale, vale, ya hemos llegado Ya hemos llegado a la tierra Llegamos a la tierra Aquí un árbol que brilla Un caballo Un unicornio Un caballo es un unicornio LOL Unicornios en el juego Lo que faltaba ya por ver Lo que faltaba, lo que faltaba ¡Gracias a mi, Shinvo! ¡Ese es elige! ¡Visto! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya morbido... ¡Suspiro! ¡Vamos! ¡Que de nuevo! ¡Vamos! Esa tiene pinta de mala, ¿eh? Esa tiene pinta de mala persona. ¡Ay! ¿Quién me ha desaparecido el unicornio? Yo quería montarme en él. Bueno, han cambiado la música ahora y todo, ¿eh? Yo creo que esa, bueno, esa sí. Es por la que nos tenemos que enfrentar. Madre mía. Voy a cambiar de cámara, ¿qué me hacen? Ah, ¿que es por aquí o qué? Madre mía, sí, por aquí. Este ram me ha hecho un cambio de cámara ahí extrañísimo. Vale, pues nada, vamos, continuemos. Uy, la luna se está enturbiando, ¿la veis ahí arriba? Algo, algo tiene que ver esa mujer. Ya ha vuelto la visión esta extraña. A ver, ya vamos aquí. Vale, vídeo, vídeo. al respecto, quieroraj friendly, pero bueno... la mente ya lo es. ским dibujo para... Tienesléruncia, tiósia, tiósia. Tienesléruncia, tí, 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 tật, y... Tiene saludo para como te petuma, ¡cóla! Y ya esta, me voy a hacer la caperotita roja, la tía. Vale, ahí esta, a ver que nos hace, a ver como va a atacar esta puta, que viene, que se divide, me para el tiempo, mirad, hostia, vale, va a atacar, vale, vale, es como los ojos, los ojos se conectan entre si, hay que quitarse, uy, menos mal se me ha quitado, que puta, no puedo estar rápido, como voy por el tiempo. No, 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 me han pillado entre los dos ahí, vale, veis que se conectan, y te enchufan con el, loo. Ay, que me está atrayendo, me atraen hacia ellas, hija de puta, hostia, menos mal que le he quitado. Vale, vamos, vamos, por ti. ¿Dónde estás? Vale, se han apuntado bien, me han apuntado bien. Venga, por esta. Vale, vamos quitando un poquito de vida cada vez que vamos matando a una. Quita, 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 quita. Uy, luego me libra. Hostia, hostia, ves como en primera persona. Hostia, que movida. Bien, bien, lo hemos hecho bien. Mira, mírala, mírala. Vale, vale, vale. Hostia, eso es una movida, eh. Cuando te pones ahí a luchar, es como en primera persona. Uf, uf. ¿Qué vas, puta? Estaba tirando, ve. ¡Corre! ¿Me empieza a correr? Vale, vale, no se tienen que juntar en muchas por el tema de que hacen una mierda esa que me atrae. ¡Uf! Vamos, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Uy, uy, esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, 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 mundo. Bien. ¡Muere! 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 Dios, que puta. Parece que no lo doy, bueno, parece que no lo doy, pero mira. Ahí sí le doy. Hostia, se han juntado muchas. Bueno, me ha desaparecido. ¡Muere! ¡A por esta! Vamos, no la veo. Dios, me está oxidando, ¿qué? ¡Cuidado! ¡Lol! ¡Muere! ¡Lol! ¡Madre mía, he adivinado todo el... Me he adivinado, me he adivinado. Hostia, está haciendo chungo, ¿eh? No, no, que se van a juntar, se van a juntar para hacer la mierda esa. ¡Lol! ¡Oh, sabe! ¡Madre mía! ¡Puta! ¡Muere! 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 Hostia, lo que pasa es que no me dan vida, ¿sabes? ¡Vamos, muere! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos por esta! ¡Está quitada! ¡Uf! Tengo que matar muchas hasta que me dan algo. Hasta que... Hacen algo. ¡Hostia, otra de estas! ¡Vamos! ¡Hai que esquivar y dar! ¡Esquivar y dar! ¡Bien! 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 ¿Dónde estáis? Vale, hay otra invisible ahí. ¡Vamos por esta! ¡Hostia, le están saliendo muchas, ¿eh? ¡Demasiás! ¡Uy, uy, uy! ¡Bien! ¡Has le hemos quitado, le hemos quitado bien! ¡Deja de vacilarme, tía! ¡Otro menos, otro menos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he librado! ¡Uf! ¡Me ha quedado poca vida, eh! ¡Vamos, muere! ¡Muere! ¡Bien! ¡Me quedan! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Se están juntando, eh! ¡Males son todos! ¡Muere, puta! ¡No muere! ¡Mero, tío! ¡Me están vacilando! ¡No le puedo dar! ¡Oh, dios! ¡Qué troleo! ¡No, no, no! ¡No voy a hacer esa mierda! ¡Espérate! ¡Se van a juntar! ¡Se van a juntar! ¡Se van a juntar! ¡Se van a juntar! ¡Muere! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ven aquí! ¡Oh, sin cabeza! ¡Ustia, chaval! ¡Ha sido bastante chungo! ¡Menudo! ¡No, no! ¡Nego el maestro! ¡Qué putas estas! ¡Buah! ¡Madre mía, eh! Bueno, al final lo hemos pasado bastante rapidito. Le damos 13 minutillos y algo. ¿Ves? Era como un sueño. ¡Mundivo! ¡Tengo sus encantaderamente! Chau, chau. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! щifre ¡Va! ¡Ah! 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 La niña ¡Ah! 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 ¿Vas a ver? Mira, que me llores. ¿Es posible que te haya pasado? ¿Puedo hacer un camino de mi amigo? ¿Te humble el sueño con una mujer de sueño? hacer este capítulo va a ser más cortito chavales a esta justo antes lo digo antes termina vale pues ya habéis visto hemos terminado 15 minutillos de episodio no está nada mal y bueno pues ya tenemos aquí el episodio y este capítulo espero que os haya gustado chicos y nos vemos en el siguiente vídeo darle a like compartir si podéis que ayudáis mucho en el canal y nos vemos chicos en el próximo vídeo adiós chicos y Gracias por ver el video